Muy buen día para todas y todos. En la Coordinación Nacional de Protección Civil nos dedicamos a mejorar y a crear nuevas maneras de promover y actuar preventivamente, así como de atender los llamados de auxilio que nos llegan de todas partes, desde los centros urbanos y rurales hasta los lugares más apartados de nuestro amado país. Somos mujeres que hemos tomado en nuestras manos los distintos desafíos que significan extender el manto de la protección civil a todas y todos. Venimos a decir en voz alta, en este Día Internacional de la Mujer, que caen todas, todas las expresiones, triunfos y conquistas que históricamente hemos ganado, a veces con grandes sufrimientos y discriminación, pero siempre como mujeres, aprendiendo, levantándonos, soñando un mundo mejor. De manera nata e intuitiva nos adelantamos a enfrentar y resolver pesares y problemas. Somos un género pragmático, siempre listas para acompañar, aconsejar y resolver lo que a veces ya no se mira o se piensa imposible. En la familia, en el trabajo y en la sociedad, somos la reserva moral, listas para levantar el ánimo, para inspirar a los demás. En muchos lugares del mundo, las mujeres somos las principales cuidadoras de la familia y comunidades, y este papel es aún más importante en situaciones de emergencia. Las mujeres tenemos habilidades únicas para brindar cuidados y atención en momentos de crisis, y a menudo nos desempeñamos como primeras respondientes en situaciones de emergencia. El mejor ejemplo de este tesón, de esta fortaleza, es la presencia de mis compañeras de la Coordinación Nacional de Protección Civil, que estamos juntas en la primera línea de los esfuerzos de la prevención y auxilio ante los desastres. Desde aquí, todos los días, los 365 días del año, estamos atentas, presentes, donde sea que se nos necesite. En todo el mundo, hay ejemplos inspiradores de mujeres que están pidereando la protección civil y la gestión de riesgos de desastres. Aquí mismo, insisto, tenemos una vanguardia de mujeres dedicadas en cuerpo y alma a desarrollar todos los campos de gestión de riesgo de desastre. La prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción. Acciones ejecutadas con un gran sentido de fraternidad, solidaridad y responsabilidad, fincadas en un sólido conocimiento técnico-científico que se observa en nuestros sistemas de alertamiento y avisos temprano. En nuestros mecanismos y herramientas para planear y desatar la ayuda humanitaria. En nuestras misiones ECO, nuestra misión de enlace y coordinación, como verdaderas brigadas de avanzada en emergencia. A nivel nacional, vinculamos, coordinamos, acompañamos los esfuerzos de todas las instituciones del Gobierno de México que actúan en el campo de la protección civil y la gestión de riesgo de desastres. A través y amparados en el Sistema Nacional de Protección Civil, la SINAPROC, la Coordinación Nacional se traslada a rancherías, comunidades, pueblos y comarcas de difícil acceso. Traza rutas, dialoga con autoridades hasta hacer la entrega de la ayuda humanitaria a la población social y ambientalmente más vulnerable. Y en todas estas acciones está presente la mujer. A nivel internacional también, en Haití, en Turquía, en Chile, por citar solamente algunos ejemplos recientes. Las mujeres de México, de la Marina, de la Serena, de la Cruz Roja, de la CONAFOR, dejaron en su impronta una huella de invaluable valor y ayuda en los momentos más críticos a nuestras hermanas y hermanos de estos países. Mujeres que han desarrollado experiencias y conocimientos valiosos en el auxilio y salvamento en el ámbito de la protección civil. Para todas ellas, nuestro reconocimiento y admiración. A 109 años de celebrarse en México el Día Internacional de la Mujer, en el ámbito de la protección civil, aún tenemos retos que vencer y superar, como la de afianzar con mayor tesón una perspectiva de género en la gestión del riesgo, así como en la importancia de que las mujeres tengan acceso a información y capacitación y herramientas adecuadas en materia de protección civil. Las mujeres somos, indudablemente, la reserva moral de México, y en consecuencia, tendremos que mantener una lucha tenaz y trabajar para erradicar la discriminación de género en todas sus formas. Solo así podremos garantizar una protección civil verdaderamente inclusiva y afectiva para todas y todos. Con valentía, con preparación y compromiso, las mujeres que ofrecemos la protección civil en México somos tu seguridad. ¡Mujeres que ofrecemos la protección civil! Gobierno de México ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias por ver el video.